Oye mami, si te gusta el dinero, espero que estemos a con más Oye mami, oye mami, me quieres tu cuerpo Veme cuento, cuento y el tiempo, es todo lo que tengo Para ti, para ti, oye mami, oye mami, me quieres tu cuerpo Veme cuento, cuento y el tiempo, es todo lo que tengo Para ti, para ti Si todo mi dinero se ha ido, solo puedo pasarte tiempo contigo Tengo que mentir, para que le llame, porque nuestro amor es fuerte Es que ya sabes Oye mami, oye mami, me quieres tu cuerpo Veme cuento, cuento y el tiempo, es todo lo que tengo Para ti, para ti Oye mami, oye mami, me quieres tu cuerpo En mi cuarto, cuento y el tiempo, es todo lo que tengo Para ti, para ti Oye mami, oye mami, me quieres tu cuerpo Oye mami, oye mami, me quieres tu cuerpo